Muy buenas noches. Quiero en primer término agradecer muchísimo el tiempo que el señor presidente me ha dedicado, recibiéndome aquí esta tarde en Casa Presidencial. Quiero decir que el objetivo de la conversación era precisamente las aspiraciones que se me han de alguna manera asignado, dado sobre la posibilidad de avanzar hacia la presidencia del BID, algo que sin embargo hasta este momento yo no había confirmado públicamente en relación con esas aspiraciones, porque lo más importante para mí antes de dar cualquier paso en esta dirección era tener la cortesía como mínimo de comunicarle el tema al presidente de la República. Dado que estos puestos no tienen que ver con personas exclusivamente, sino también con intereses nacionales, intereses del país. Así que en lo fundamental hoy pues hemos conversado, le informé al señor presidente de que hay en principio condiciones que podrían hacer viable esta candidatura, sin embargo también ambos reconocemos, al igual que lo hice hace dos años cuando también aspiré, que antes de concluir con lo que podría ser la inscripción de una candidatura, se requiere avanzar en una fase exploratoria, es decir, tratar de valorar si las condiciones nos dan los números suficientes como para poder seguir avanzando. Y entonces yo le agradezco muchísimo al señor presidente que efectivamente podamos avanzar en esa fase exploratoria y hacer una segunda valoración de aquí a un tiempo en donde verdaderamente en lo fundamental concluyamos si una candidatura de estas es una candidatura que le sirve a Costa Rica. Muchísimas gracias señor presidente por su tiempo y muchísimas gracias por mostrar interés en avanzar en esta dirección. Muchas gracias señora expresidenta, doña Laura, por haber venido a la casa presidencial hoy. Me acompañan el señor ministro de Hacienda, que es el gobernador del Banco Interamericano, el gobernador de Costa Rica en el Banco Interamericano, y la señora ministra doña Natalia Díaz, ministra de la Presidencia. Doña Laura tiene razón, hay que explorar antes de que Costa Rica como país postule a alguien formalmente a esta candidatura. ¿Por qué? Porque es una elección muy compleja. Hay que ganarla en dos frentes. Primero hay que ganar la mitad más uno del capital accionario del Banco Interamericano. Entre Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Japón, tienen la gran mayoría. Hay grandes concentraciones de capital y el voto de uno de ellos puede cambiar la probabilidad. También hay que ganar la mitad de los votos de los países. Son 28 los que votan, hay que ganar 15. Entonces, hay que tomar en cuenta que en el Caribe hay una gran dispersión de votos. Cuando Costa Rica sale, sale a ganar. Acordamos valorar esto. Yo voy a darle pensamiento, voy a conversar con los socios internacionales y los amigos de Costa Rica para poder discutir con doña Laura después cuál es la decisión final del gobierno. Lo que a mí me duele mucho, para serles muy franco, es que hay gente que está queriendo politizar esto, hacerlo un tema político de partidos electoral. Eso no se vale. Este es un tema país que hay que pensarlo de esa manera, valorar todos los pros y todos los contras, si los hubiese, y tomar una decisión, como somos los ticos, serena, balanceada y que avance los intereses del país. Entonces, manténganse sintonizados porque el proceso continúa antes de llegar a una decisión definitiva. Muchas gracias doña Laura, don Francisco por haber venido. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo.